Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido La falta de tu presencia Me va, me va matando amor mío Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido Saber que existe en distancia Saber, saber que ya te he perdido Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido Cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte amor mío Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele el vacío De no tenerte amor mío Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu ausencia Amor mío, como me duele la noche, como me duele el vacío de no tenerte amor mío, como me duele la noche, como me duele el vacío de no tenerte amor mío.